A gozar Que bueno se baila el mambo en París, que mucho se goza allí Bailaban el minuet y ahora se baila el mambo como es Que bueno se baila el mambo en París, que mucho se goza allí Me busco mi parisiana y me la llevo pa' allí a gozar Que bueno se baila el mambo en París, que mucho se goza allí Que bueno se baila el mambo en París, que mucho se goza allí ¿Puedo danse, madame? Très bien Merci beaucoup, monsieur Mademoiselle Que rico Que bueno se baila el mambo en París, que mucho se goza allí Que bueno se baila el mambo en París, que mucho se goza allí Que bueno se baila el mambo en París, que mucho se goza allí Que bueno se baila el mambo en París, que mucho se goza allí Que bueno se baila el mambo en París, que mucho se goza allí Que bueno se baila el mambo en París, que mucho se goza allí Me cibocu, me cibocu, me cibocu, me cibocu, como lo bailan allí Que bueno se baila el mambo en París, que mucho se goza allí Que bueno se baila el mambo en París, que mucho se goza allí Que bueno se baila el mambo en París, que mucho se goza allí Que bueno se baila el mambo en París, que mucho se goza allí Que bueno se baila el mambo en París, que mucho se goza allí